Con motivo de celebrarse los 100 años de la Asociación Argentina de Angus, 100 años de esta organización. Bueno, se va a realizar una muestra muy importante. No puede ser de otra manera, en un centenario. Y claro, una muestra muy importante ahora en el mes de mayo, entre el 21 y el 28 de mayo en la Asociación Rural de Palermo, que ya cuenta con muchísimos animales que ya están inscriptos para esta muestra. Nadie se lo quiere perder, es un festejo muy importante. Vamos a conversar con Alfonso Bustillo, presidente de Angus, Alfonso Buendía. Hola Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Hola Mariano, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alfonso, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, decirte, comentarte primero, que vos nos comentes, ¿cuál es la sensación de estos 100 años, de todos los preparativos? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, Mariano, cumplir 100 años realmente para una institución como la nuestra es todo un orgullo, estamos preparándonos para mostrar todo el potencial de nuestra raza, 100 años de crecimiento sostenido para llegar a tener la raza líder en la ganadería argentina. Así que vamos a poder mostrar desde todos los puntos del país donde hay una vaca Angus los productos de los ganaderos comerciales, van a vender terneros, vaquillonas, toros, toros de pedigree, en fin, va a ser una gran muestra. Bueno, va a ser del 21 al 28 de mayo, veíamos ahí los títulos, más de 850 animales ya inscriptos, va a ser una mega muestra entonces. Y con muchas cabañas, ¿no? Además, más de 120. Nadie se las quiere perder a este centenario. Sí, van a ser, tenemos 800 animales inscriptos, que es récord para nosotros, 200, gratamente superados con las expectativas, y 130 cabañas, cabañeros participando. Vamos a tener una exposición con el Angus negro y el Angus colorado jurados alternativamente, así que creo que va a ser muy, pero muy importante mostrar todo nuestro potencial. Sin dudas, ¿qué significa esta muestra de, bueno, vos lo decías, ¿no? De Angus, ni más ni menos, esta raza que se ha ido mejorando muchísimo hasta obtener esta calidad, digamos. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la calidad que se espera? Lo que nosotros queremos mostrar, primero festejar para una institución, cumplir 100 años es todo un evento en sí mismo, y si en esos 100 años lo que hemos logrado es que el producto que nos nuclea, que es la raza Angus, cada vez sea más fuerte, cada vez sea más útil para el ganadero, bueno, significa eso, decir lo que hemos trabajado tantos años para hoy tener el mejor producto que puede haber en la ganadería argentina, para llegar al mejor bife que puede tener un consumidor argentino o del mundo, ¿no? Es nuestra nave insignia, la carne. Seguro. Alfonso, ¿cómo pasaron la pandemia? Tuvieron que reinventarse, me imagino, pero que siguieron trabajando, porque el campo nunca paró en plena pandemia, pero de una manera distinta seguramente tuvieron que trabajar. Las situaciones que vivimos fueron, al principio, como para todos, muy desagradables, la pandemia nos planteó nuevos paradigmas, y salimos airosos, te diría que somos uno de los sectores privilegiados, que nunca dejamos de trabajar, inventamos nuestros remates por pantalla, por re-streaming, todo lo que es comercialización se cambió, y exitosamente pudimos llevar adelante todas nuestras actividades. Así que somos un sector privilegiado y más que agradecidos. Alfonso, yo le voy a preguntar sobre el contexto político, ¿no? ¿Cómo es ser ganadero en este contexto? Se habla mucho de la incertidumbre para lo que es justamente el sector, para la ganadería. La actividad nuestra es una actividad de largo plazo, y no tener previsibilidad es malo. Cuando uno invierte en una vaca, sabe que su producto va a estar como corto plazo en dos años. Entonces, decir, denme un camino, denme una luz donde yo pueda invertir, y saber que voy a ir por el camino adecuado. Si nos cambian las reglas de juego, no incentivamos a la inversión en ganadería, y la prueba está que tenemos un rodeo estancado en cantidad de cabezas, estamos estancados en la producción de carne, cuando nuestros vecinos no paran de crecer. Bueno, dennos una visión clara de hacia dónde va el negocio, y vamos a poder mejorar la actividad ganadera. Pero con incertidumbre no, sin ninguna duda que no es bueno. Bien, Alfonso, vuelvo al festejo también, porque es justamente lo que nos convoca en estos 100 años, va a haber remates, va a haber distintos talleres, capacitaciones. Bueno, van a estar acompañados además por las principales empresas del sector, seguramente. Tenemos una muy buena participación de empresas del sector, tenemos a Laboratorio Tecnovac como main sponsor, nos acompaña el IPCBA, nos acompañan, bueno, una infinidad de empresas, y yo creo que el remate que empieza en el mercado agroganadero es una buena apertura, mostrar ya una realidad que es este nuevo mercado, con novillos gordos y vaquillonas gordas en un concurso, ahí los ganaderos ya van a poder empezar a mostrar su capacidad productiva. Luego tenemos remates por televisión y por streaming de distintas firmas martilleras, desde el lunes al sábado inclusive, con hasta al sur del río Colorado, toda la Patagonia va a estar presente con la cooperativa de Viedma, ofreciendo invernada. Y luego la muestra de Pedigree, puro controlado, que va a ser sin duda muy importante, yo creo que tenemos tal vez uno de los mejores rodeos Angus del mundo, ¿no? Qué buena noticia es. Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina Angus, bueno, felicitaciones por los 100 años, y muchísimas gracias por estar en contacto aquí con Telediario Federal. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo Mariano y Mercé, y les mando desde ya un saludo muy importante y especial a toda la gente de Río Cuarto. Felicitaciones, Alfonso. Hasta luego. Lo mejor para la muestra. Bueno, 100 años, ¿no es? No es fácil, no es fácil llegar a los 100 años. Ahí hablaba del bife de chorizo de Angus. Ay, sí. ¿Hace cuánto? Se te hizo agua a la boca de soñarlo. Ya vamos a ir, Alfonso, para que nos invite ese bife de chorizo de Angus.